Hola, ¿cómo están? Hola, ¿también? ¿Cómo están? Bien. ¿Danita? ¿Lalo, Daniela? ¿Profez? ¿Cómo estuvo esta semanita, chiquillos? ¿Descansaron? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Agustín, no lo veo. Edison, tampoco lo veo. ¿Por qué, Maxi? Ahí llegó Agustín. Agustín, Camila, ¿por qué estás tan cubierta? ¿Ah? Porque huele mal. Ah, huele mal. Chuta, chiquillo. ¿Te pasó lo de afuera? Yo estaba aquí calentita, salí un ratito afuera y estaba helado, estaba así congelado. Estamos esperando que hayan tres niñitos que están en la sala de espera. Y Tomás Silva, ¿qué hizo esta semanita? ¿Descansó o le tocó hacer cosas atrasadas, tareas atrasadas? Bueno, estudiar. Por ejemplo, cuando la prueba del libro, todo eso. Ya. Y estudiar por la prueba de historia. Ah. Oye, ¿cómo les ha ido con la entrevista? ¿Problema? ¿No? 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 ¿Ya? No, no estaba acá en el libro. ¿Sí? Sí. Profe, a mí me corta la portada nomás. Me dio pena por el espacio. ¿Portada? Pero si no lleva portada. No lleva portada, chiquillos. No, es que dónde llevan, dónde va mi nombre, todo eso. Ya, pero tu nombre va debajo del título. Ahí. Ya, a ver, vamos a recordar, porque yo devolví varias, ya, para que las mejoraran. Ya, oye, Matías no ha podido entrar. El Diego Rocha está en las mismas. A ver, vamos a recordar algunas cosas. Primero, ustedes tienen que escribir el título, ¿no es cierto? Que el título no puede decir la palabra entrevista. Recordemos eso, ¿ya? Usted está, de ustedes era el mundo de cartón, ¿ya? Vamos a suponer que hicieron la entrevista a la mamá, ¿ya? Y yo no puedo colocar entrevista a la mamá de Rafael, ¿ya? Tengo que colocar a lo mejor un día con, vamos a suponer que la señora se llamaba María, ¿ya? O algo que ella haya dicho durante el libro, yo lo puedo colocar como título, ¿ya? Debajo del título va el nombre de ustedes. Puede ser entrevista realizada por Agustín Segovia, ¿ya? Después de eso viene la introducción. ¿Qué significa? Que en esa parte yo voy a dar a conocer todos los datos de la persona que voy a entrevistar. No puedo decir, hoy entrevisto a Rafael, ¿ya? Porque tienen que fijarse que la persona que va a leer la entrevista no tiene idea quién es el personaje. No sabe. Entonces tienen que contar quién es Rafael, en qué curso va, cómo es físicamente, cómo es psicológicamente, qué cosas le gustan. Y ser bastante descriptivo, muy, muy descriptivo. Ya, recordemos que estamos evaluando un libro. Entonces tiene que ser un trabajo, pero muy completo, muy fundamentado. Después que lo describí, puedo incluso colocar en qué lugar estamos conversando. Nos reunimos en su casa, nos reunimos en la plaza. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿cuántas preguntas eran? Entre seis y ocho, ¿ya? Lo que les decía en el otro curso. Uno me decía, tía, yo hice diez. No importa que hayas hecho diez. Pero lo que significa que si hiciste diez, doce, no significa que vas a tener mejor nota que el que hizo las ocho, ¿ya? Profe. ¿Sí? Es como hacer que yo, o sea, yo pongo una pregunta y como que yo de nuevo la tengo que responder. Claro, tú la respondes, pero con datos del libro, ¿ya? Con muchos datos del libro, o sea, muy fundamentada. Muy fundamentada. Si yo coloco, ¿te dio pena ir a dejar a tus hermanos al hogar? Y él diga, sí, me dio mucha pena. No, me dio pena porque él era pequeño, dormía conmigo, yo estaba responsable, siempre jugaba con él. Entonces, solo de pensar que ya no lo voy a ver. Entonces, tiene que tratar de ser muy, muy descriptivo con la situación, ¿ya? Por eso tienen que tener con muchos datos del libro. Entonces, tienen que hacerlo de esa forma. Y lo más importante, que tampoco hay muchos que no lo han hecho, que es el cierre. ¿Cómo fue la entrevista? ¿Fue fácil hablar con el personaje? ¿Les gustó conocer más el personaje? ¿Hablar de eso? ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Ya? Yo varias las he devuelto, algunos que me enviaron para que las mejoraran. No es que estaba todo mal, sino que habían cosas que faltaban y había que agregar. Ya. Vamos a lo nuestro ahora. ¿No hay más dudas? Matías Osorio parece que está con problema de audio. ¿De cámara o de audio? Matías, me escribes por el chat si estás con problemas. Cristina, no sé por qué no está con su cámara encendida. ¿Qué pasó? Ahí sí, pero acuérdense que si no tienes la cámara encendida, yo tengo que empezar a sacar. Lo mismo a Javier Avillera Villegas, Juliano Rodríguez, lo mismo, ¿ya? ¿Para qué? Ahí sí. A ver, a Matías Osorio le costó mucho ingresar y de nuevo está, a ver, estoy esperándolo a él para iniciar el trabajo. Vamos a ver si logra unirse ahora. Está con problema de conexión. Está muy lento internet hoy día. ¿Ya? Antonio, ¿cómo has ido con el trabajo del libro? Bien. ¿Estás bien? Sí. Ya. Qué bueno, Matías, te costó mucho entrar. Matías, ¿tenías problema con internet? Ya. Pero ahora ya estás adentro. Ya, vamos a comenzar entonces hoy día con lo nuestro. Así que nos vamos a ir a colocar la fecha en el cuaderno. Estamos a 6 de agosto. Ya nos vamos a... A mí me falta hacer solamente un dibujo. Un dibujo. Y lo mando. Ya. Recuerden, a ver, no estabas presente hace poco. Acuérdate, Matías, que debajo del título tiene que ir tu nombre, ¿ah? ¿Ya? Profe, yo no estuve en la clase pasada. ¿De qué se hace? ¿Quién no estuvo? El Edison. Ya, es que no veo. A ver, ya a ver, vamos a volver atrás. Edison, a ver, lo que tú tenías que hacer es la entrevista a un personaje del libro, ¿ya? Esa es la evaluación. Ya se mandó, yo te mandé hace tiempo ya la guía para evaluar, ¿ya? Entonces, como les estaba explicando, tú entrevistas a un personaje del libro. Esa es la evaluación que yo estoy haciendo. Entonces, por eso les digo que tiene que estar muy completa porque estamos evaluando un libro, ¿ya? No es así preguntas a tontas y a locas, ¿ya? Entonces, estamos evaluando el libro. Entonces, tú tienes que primero colocar un título. La pina completa. Colocar un título de algo que dijo el personaje, ¿ya? No puedes colocar entrevista a Rafael o entrevista al Tato. No puede ir la palabra entrevista, sino que es una frase. A lo mejor, un día en la vida del Tato, ¿ya? O entre papeles y cartones con el Tato, ¿ya? O sea, un título así como atractivo para que, a ver, para que podamos, les den ganas de leer. ¿Y dónde va la palabra entrevista? Debajo del título tú colocas entrevistado por Edison Zapata, ¿ya? Después de eso, viene la introducción. ¿Qué significa la introducción? Que tú ahí me vas a hablar del personaje que entrevistaste. No puedes colocar, entrevistamos al Tato. No. Tienes que decir, nos encontramos con el nombre del personaje, a quién le dicen el Tato. Esta persona vive sola en una población. Sale a recoger cartones. Soy una persona de edad, que es generoso. Y me empiezas a dar todas las características que él tiene, ¿ya? Después que me diste todas las características, recién ahí vas a comenzar a hablar, a hacer las preguntas. Y las preguntas son seis hasta ocho. Y las respuestas tienen que ser muy completas. Recuerda que estamos evaluando la comprensión de un libro. Y después viene el cierre, que es como la conclusión de la entrevista. Cómo fue el personaje, si te gustó hablar con él, si fue amable. Tú todo eso lo vas creando en tu mente y lo vas contando, ¿ya? Como que tú eres el periodista. ¿Ya te queda más claro? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a lo nuestro ahora. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los poemas? ¿Ya? ¿Y qué se acuerdan de los poemas? Está escrito en verso y en prosa. Está escrito en verso y estrofa. ¿Qué más? Tiene rima asonante y rima que son con la misma. Claro, tiene rima asonante, consonante y tiene otra rima que también puede ser libre. ¿Ya? Entonces ahora vamos a repasar un poquito y nos vamos a ir a otros elementos del género lírico. ¿Ya? Así que coloquen la fecha en el cuaderno. Aquí estamos a 6 de agosto y nos vamos a lo que tenemos que trabajar hoy día. Y el objetivo de hoy día es identificar elementos de un poema. ¿Ya? ¿Estamos listos con eso? ¿Estamos listos con lo que tenemos que hacer? A ver, Javiera Villegas. ¿Cómo reconocerías tú un texto poético? Micrófono. ¿Por las mismas veces? ¿Por las que? No te escuché bien, perdón. Más. También por los estrofas, ¿verdad? Ya. ¿Y qué nos indica al ver un texto? ¿Cómo podemos decir inmediatamente, Gianfranco? Ah, este es un poema y no es una noticia. ¿Ya? 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 ¿Ya tengo que hablar con las cuerdas? ¿Cómo está escrito? No, ¿cómo está escrito? Claro. Está escrito en versos, ¿no es cierto? Como las canciones. Ya, las recetas se escriben de una manera, las noticias de otra. O sea, todo texto tiene una estructura. ¿Ya? Y el texto poético, como decía hace poco Osorio, decía que estaba escrito en versos y en estrofas. Entonces, para que recordemos, porque esto ya lo vimos. Ya. ¿Qué Antonia Torres? ¿Qué es un poema? ¿Qué es un poema? ¿Ya? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está ahí? Claro. Es un texto que contiene, que contiene, así como, rimas, rimas, estrofas, eran, ¿cómo se llama? No me acuerdo qué se llama. Ya, a ver, Juliana y Cristina, enciendan sus cámaras. Profe, yo sé. Profe, yo sé. Que está escrita en versos y tiene rimas. Ya. Pero mira acá, dice que es una composición literaria que está escrita en versos, como decían ustedes. Que están sentimientos. Claro. Y que tiene la rima. Tiene rima. Y aquí el poeta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el poeta? ¿Una emoción? ¿Se expresa? Expresa lo que está sintiendo. Pero si tiene rabia, si tiene pena, si tiene amor, si está llorando por alguien, tiene desolación. Entonces, eso es lo que él hace a través de un poema. Va escribiendo sus versos. Y la persona que escribe poemas se llama poeta. ¿Ya? Cuando se escriben textos narrativos, son escritores. Y en el caso de los poemas, son poetas. Y si es mujer, se llama poetisa. ¿Ya? Ahí tenemos dos diferencias. ¿Ya? Entonces, como decía Matías, las partes de un poema son versos, estrofas y rimas. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Recordaron? ¿Sí? ¿Diego Rocha? ¿Recordó? ¿O no? ¿O repetimos, Diego? ¿Ya? Recuerda, Diego. Sí, parece que el Diego no está concentrado. Ya. Veamos acá la rima. Jan Franco. Hablábamos de rima. ¿Ya? Que eran los sonidos finales de los versos. ¿Cuántos tipos de rimas tenemos? Dos. Tres. Tres. Asonante y consonante. Claro. Pero tenemos otra, que es la rima libre. Libre. ¿Ya? Hay poemas que tienen rima consonante, que son las que terminan con las sílabas iguales. Las rimas asonantes solamente nos van a coincidir las vocales. Pero en la rima libre no nos coincide nada. Entonces aquí el poeta escribe, escribe y escribe. Y no se preocupa de esa parte. Solamente de expresar lo que él siente. ¿Ya? No es tan estructurada. Porque antiguamente era muy, muy estructurada. Tenía que tener una cantidad de sílabas cada verso. Entonces después ya esto fue más libre. ¿Ya? Acá tenemos rima consonante y la rima asonante. Pero a lo que vamos nosotros ahora, vamos a ver otro tipo de elemento. El hablante lírico. ¿Y quién será el hablante lírico, Luis Quesada? Hablante lírico. El hablante lírico es la voz o persona encargada de narrar las palabras de un poema. Es decir, es quien el lector debe imaginar como el narrador del texto. Sí, muy bien. Entonces, cuando ustedes leían cuentos, hay un narrador. ¿Se acuerdan que hablábamos que estaba en primera o tercera persona? Ese era un narrador. Pero en los textos líricos, él no se llama narrador. Se llama hablante lírico. ¿Ya? Entonces, ese hablante lírico es la voz que nosotros vamos a escuchar. No es lo mismo que el poeta. ¿Ya? El poeta escribe, pero escribe como alguien que está relatando. A lo mejor el poeta escribió un texto donde el que habla es un niño. O puede ser un anciano, puede ser un árbol, puede ser un pájaro. ¿Ya? Entonces, ese viene siendo el hablante lírico. Miren, acá tenemos tres ejemplos. ¿Ya? Mira, acá el hablante lírico es una madre. ¿Y cómo me doy cuenta que es una madre? Porque dice, yo no quiero que a mi niña, mira, a mi niña, golondrina me la vuelvan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien se imagina? ¿No quieren que a su hija la devuelvan? Aquí es, aquí, mira, la mamá asocia a la niña con una golondrina. ¿Ya? Recordemos que acá usan muchas figuras literarias. Entonces, las golondrinas son unos pajaritos que cuando llega más o menos el otoño, se van, ya, se van a buscar verano a otro lado, primavera y verano. Entonces, se van. ¿Cómo se va de la casa? Claro. Entonces, la mamá no quiere que la niña crezca y se vuelva golondrina y se vaya. Entonces, por eso dice, yo no quiero que a mi niña, golondrina, me la vuelvan. ¿Ya? Entonces, no quiere que la niña crezca y se vaya. ¿Ya? Y el hablante es una madre. Pero fíjate acá, en el segundo. Acá tenemos un hijo. ¿Ya? Y dice, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo que tendrás. Fijan, mozo significa que va a ser muy varonil, muy buen mozo, muy buen hijo. Entonces, acá, el hablante lírico es un niñito que le está hablando a la mamá. ¿Ya? Entonces, le dice, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo que tendrás. Con esos dos ejemplos, ¿se entiende lo que es el hablante lírico hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí? Ya. A ver, vamos al tercero. Mira, aquí en el tercero, es una voz. No se sabe si es un hombre, si es una mujer. Es solamente una voz que está contando algo que va a pasar. ¿Ya? Y dice, señora, dicen que dónde. Mi madre dice, dijeron el agua y el viento. Dicen que vieron al guerrillero. Entonces, aquí es una voz que está contando. ¿Ya? Porque no la podemos identificar. Si es hombre o es mujer. Nada. Es una voz que aparece. Hasta ahí. ¿Vamos claro con lo que es el hablante lírico? ¿Sí? Matías, concéntrate. Deja el globito y ahora vamos a, estamos en clase. Ya. Ahora nos vamos a ver una cosa. Mira, el hablante lírico, para poder expresarse, necesita tener un objeto lírico y un motivo lírico. O sea, no puede hablar porque sí. ¿Ya? Para que él, para que pueda hablar, necesita dos cosas. Un objeto y un motivo. Y cuando hablamos de objeto lírico, significa a lo que él está hablando. Es el elemento que inspira el poema. ¿Ya? Si, a ver, vamos a suponer que Gianfranco tiene un gato. Y él le escribe un poema a su gato. ¿Cuál será el objeto lírico? Gianfranco, ¿cuál sería el objeto lírico? Que yo le escribo un poema. Si tú le escribes un poema a tu gato, ¿cuál será el objeto lírico? ¿Será una taza? ¿Será un gato? ¿Será un perro? Un gato. Al gato. Es a quién se le está expresando las palabras. ¿A quién se le escribió el poema? ¿Ya? Entonces, ese es el objeto lírico. ¿A quién se le escribió el poema? ¿Ya? Hasta ahí. Acuérdense que llevamos hablante lírico. ¿Ya? Y llevamos objeto lírico. Ya llevamos dos elementos. Nos vamos a ir al tercero. El motivo lírico. ¿Ya? El motivo lírico. ¿Ya? Es el tema del cual se va a tratar el poema. Y ese motivo lírico es abstracto. Generalmente, porque son como sentimientos. Es una idea como alegría. La alegría es abstracta porque yo no la puedo tomar. No puedo ir a la farmacia y decir, me da dos botellas de alegría. ¿Ya? Entonces, algo abstracto. Yo no puedo comprar una patria. No puedo comprar el amor. ¿Ya? Entonces, son cosas que son abstractas. Entonces, si yo, mira, tengo acá, objeto lírico. Miren el ejemplo. Dice Agustín Segovia. Pon atención. Dice, vosotras, las familiares inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿A quién le está haciendo el poema, este verso? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? De las moscas. De las moscas. Pues entonces, el objeto lírico aquí es las moscas. ¿Ya? Vamos a ver el motivo lírico acá. Dice, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo. No, por un beso, yo no sé que te diera por un beso. Amor. El motivo lírico es el amor. Significa que una persona está enamorada de alguien. ¿Ya? Acá ya habíamos visto que el hablante lírico, ya lo habíamos visto. Vamos acá a ver motivos líricos. Acuérdense que los motivos líricos son abstractos. ¿Ya? Dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿Ya? Aquí el motivo lírico es un quiebre de un amor. Significa algo que terminó. No, entonces, por eso hablamos de quiebre. Acá dice, asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto. Y la frase en mis labios se expiró. Dice, yo voy por un camino, ella por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué caí aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? A ver, Santiago Polanco. ¿Cuál es el motivo lírico acá? Tristeza y el arrepentimiento. Ya, la tristeza y el arrepentimiento. ¿Por qué crees? ¿Por qué se dice que es la tristeza y el arrepentimiento? ¿Qué entendiste de este poema? ¿Hay llantos y porque más o menos llora como desarrollante de algo? Claro, ya uno no fue capaz de hablar porque era muy orgulloso, ¿ya? Y la otra dice, ¿por qué no lloré? Porque a lo mejor al llorar, él se habría dado cuenta que ella aún lo quería y podrían haber seguido juntos. Ya, seguimos. Hasta ahí, ¿vamos bien o no? Ya, porque después vamos a hacer ejercicio y ahí vamos a poder ver. Mira, y el otro que vamos a hablar es el temple de ánimo. Ya, ahí tenemos, tenemos los cuatro que vamos a trabajar. Y el temple de ánimo es el estado de ánimo que se percibe a través del poema. Y también vemos que son palabras que, sentimientos, como puede ser nostalgia, cuando recuerdo algo que pasó, puedo tener rabia, puede ser el odio, optimismo, pesimismo. Ya, mira, ya nos estamos quedando sin tiempo. Ya, veamos. Ejercitemos acá. Dice, tengo un gatito muy regalón, cuida la casa, se come un ratón, duerme de día, el muy dormilón, enredas mi lana, el muy juguetón. ¿Quién será el hablante lírico aquí? El gato. Hablante lírico. ¿Quién está hablando? ¿Quién puede ser? El dueño del gato. No, pero aquí, el dueño del gato. Pero podríamos decir, es un niño, una niña. ¿Una abuela? Puede ser una abuela. Ya, ya le vamos a poner como más genérico, como dijo su compañera, el dueño, su compañero, perdón. El dueño del gato. Ya. ¿Y cuál sería el objeto lírico? El gato. El gato. Ya. ¿Y el motivo lírico? El gato. Ya. ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué le está haciendo el poema? Porque lo quiere. Ya, el motivo sería el amor que le tiene al gato. Ya. Ya. Vamos a irnos a otro que tengo por acá. A ver, chiquillo. Hasta aquí. ¿Nos está quedando claro o no? Me interesa que me digan para poder volver y repasar. A ver, Santiago. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya. Diego Rocha, ¿tienes dudas? ¿No? Ya. Vamos a ver entonces. Aquí. Ya. ¿Se ve bien esto? De aquí estaba la materia. Ya. Vamos a ver el ejemplo. Mira. Vamos. Dice acá. Como de entre mis manos te resbalas. O como te deslizas, edad mía. Que mudos pasos traes o muerte fría. Pues con callado pie todo lo igualas. Mira qué difícil las palabras que menciona acá este poema. ¿Ya? Pero al revisar el hablante lírico, voy a empezar de hacia atrás. Mira, este es un señor que es un anciano, el hablante lírico, es un anciano que dice, edad mía, cómo te deslizas, edad mía. Él está viendo que el tiempo está pasando y él está muy cerca de la muerte. Entonces, este señor tiene como angustia, como temor. Entonces, el objeto lírico al cual él le está hablando es a la muerte. ¿Ya? Y el motivo es al paso del tiempo. Y el temple de ánimo está muy angustiado. ¿Ya? Ya. Ahora nos vamos, nos vamos a ir aquí a una canción de Dijin Mendes. Mira. Dice, perdóname madre si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. Ya. ¿Cuál será aquí el hablante lírico? El hijo. El hijo, pues. Ya. Un hijo. Uy, no me escribió. Ahí. Uy, no me quiere escribir. Ya. Veamos. Ojo. Se nos deshabilitó. Vamos de nuevo. Aquí. No quiere, no quiere. A ver, de nuevo. Ahí. Ya, a ver. Sería un, un hijo. Ya. ¿Y cuál será el cumpleaños? ¿Cómo estará ese hijo? ¿Se ve o no, chiquillo? No. No se ve. Se salió. Me salí de acá. Ya, pero Antonia quería decir. Antonia lo mejor sabe. ¿A él sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Sí. ¿Cómo será el temple de ánimo? ¿Cómo está ese hijo? Arrepentido. Arrepentido, ya. Bien. Bien, Antonia. Arrepentido. ¿Y cuál es el objeto lírico? La mamá. La mamá. Él está hablando a la madre. ¿Y cuál será el motivo lírico? Porque la quiere. El amor que le tiene. ¿Qué? Para pedirle perdón. ¿Dónde le tiene? Tiene ya el perdón. Busca el perdón. Ya. Vamos a este otro. Voy a bajar para que lo tomemos bien. Mira, dice. Hoy es el cumpleaños de mi hermana. No tengo nada que darle. Nada. No tengo nada, hermana. Todo lo que poseo siempre lo llevo lejos. A veces hasta mi alma me parece lejana. ¿Quién es el hablante lírico acá? El hermano. El hermano. O hermano. Ya, es un hermano o hermana, ya. El cumple de ánimo. Está triste. Está triste, ya. Está triste. ¿El objeto lírico? La hermana. El activo. El hermano. La hermana, ya. ¿Y el motivo lírico? El cumpleaños. Ya, tiene, tiene que, ¿qué pasa? ¿Por qué está triste ahí? ¿Qué pasa? El motivo lírico. Porque no tiene nada que darle para su cumpleaños. Ya. No se tiene pena porque no tiene que entregar. Ya. Entonces, con esos ejemplos, ¿nos queda claro esos cuatro elementos? Sí. 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 Ya. Entonces. Claro. Espero que hay alguien que tiene mucho ruido por ahí. Ya. Entonces. Yo les voy a mandar el power para que lo revisen, anoten. La toma de apunte que ustedes tengan, lo coloquen en su cuaderno. Y la guía que estábamos desarrollando también se la voy a enviar porque solamente vimos dos ejercicios y son, hay siete, entonces para que ustedes lo realicen en su casa solitos y la próxima clase, sea mañana, lo revisemos entre todos. ¿Ya? Dudas hasta acá. Hable ahora. O calle para siempre. ¿Va a mandar actividades o guía? Sí, hoy día se las mando. Terminando la clase, les envío el PPT más la guía que estábamos viendo ahora. Y es para mañana. Es para mañana. Es para mañana porque mañana en clase comenzamos revisando para ver si lo entendieron o si no para que podamos volver atrás y repasar. Ya, por eso es importante que ustedes realicen la actividad para que ahí se den cuenta, entendí o no entendí lo que pasaron. Ya. ¿Por dónde lo va a mandar? ¿Por el correo? Por correo, hijo. Ya, se los mando por el correo. Ya, el que puede lo imprime, lo anota o si no colocan en el cuaderno número uno, motivo lírico, objeto lírico y lo van anotando. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No hay más dudas? Ya. Entonces nos vamos despidiendo porque estamos en la hora y nos veríamos mañana. ¿Ya? Bye, bye, mil besitos. Bye, bye, mil besitos. Bien, bien, hartos besitos. Chao, chao. ¿Cómo estás, Diego? Ya, te llamo. Bien, 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 bien Gracias.